¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my! We are here now at Brighton Pierre. ¡Oh, it's very sunny! ¡And very, very hot! ¡Oh, my dear! ¿San tayo po' Puesto? ¡Oh, my dear! ¡Oh, my dear! Just going down. Just going down. Okay, it's our turn. Here we go! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!